En este webinar lo que vamos a ver hoy es qué es un Design Sprint, cuándo es un buen momento para organizarlo y qué tenemos que hacer para llevarlo a cabo. Así que nada, sin más voy a empezar a compartir mi pantalla. Cualquier duda, comentario o pregunta lo podéis ir poniendo por el chat y lo iremos revisando. Vamos a abrir una ronda de preguntas al final, así que nada, id dejando lo que queráis que luego serán respondidas. Entonces, nada, vamos a ello si os parece. Lo primero que vamos a ver en esta sesión es qué es un Design Sprint. Y bueno, un Design Sprint viene a ser un método que nos sirve para resolver problemas complejos en cinco fases en cinco días. Esto es lo que dice la fórmula original. Estas fases y estos días se pueden adaptar y lo veremos también más adelante. Otra de las ventajas del Design Sprint es que es un proceso de definición, conceptualización, prototipado y testado que hacemos en equipo. Todo un equipo participa en él. Esto, pues bueno, también es una ventaja muy interesante porque nos ayuda a poner a todo el mundo en la misma página y además a co-crear ese producto o servicio. Este método fue creado hace ya bastantes años por un chico que se llama Jake Knapp y su equipo mientras trabajaban en Google Ventures. Y combina metodologías ágiles, bueno, o partes de las metodologías ágiles con otras partes o técnicas más propias del Design Thinking. Y lo que consigue es un proceso rápido, ¿vale? De conceptualización y testeo de ideas. Aquí en esta imagen os podéis hacer una idea de qué tratamos en cada una de las fases, ¿no? Aunque en esto profundizaremos a lo largo de la sesión. El lunes, bueno, os voy a hacer una pequeña introducción y después iremos viendo paso a paso qué haremos cada día, ¿no? Si pudiésemos organizar un Design Sprint. El lunes va a ser un día en el que tendremos el objetivo de contextualizar y poner a todo el mundo en la misma página. Entonces, vamos a trabajar muy bien lo que es el espacio del problema y a entender la experiencia de la que partimos. El martes será un día de divergencia total en el que intentaremos, pues, inspirarnos, crear ideas, ¿no? Generar, pues, bueno, esa parte más creativa del Sprint. El miércoles será un día que centremos en la decisión sobre esas ideas, ¿no? Que bajaremos esas ideas a tierra. Y el jueves será un día en el que construiremos un prototipo o una fachada realista, ¿no? Del servicio o producto que estemos diseñando. Y por último, viernes, será el día que utilizaremos para testar este producto o servicio con usuarios y, sobre todo, aprender. Vale, en aprender voy a incidir mucho durante la sesión y es algo muy importante también para manejar las expectativas de la utilización de este método, ¿vale? El objetivo de utilizar y hacer un Design Sprint siempre va a ser aprender rápido. En palabras de Jake Knapp, su creador, un Design Sprint es una forma de trasladarnos al futuro para ver cómo los clientes o usuarios reaccionan antes de invertir todo el tiempo y dinero que conlleva construir un producto o servicio real. Esto es muy importante. Un Design Sprint es una forma de ver cómo los usuarios y clientes van a reaccionar. Los usuarios y clientes pueden reaccionar validando e invalidando nuestra idea y manejar estas expectativas desde el inicio es fundamental. Vale, hasta aquí hemos introducido una primera idea de qué es este Design Sprint, ¿no? De qué es este método y ahora vamos a ver cuándo es un buen momento para realizarlo, para llevarlo a cabo. Cualquier método, cualquier framework tiene asociado su momento, ¿no? Aunque todos los métodos y frameworks tienen sus partes positivas y negativas, saber elegir el momento adecuado también es fundamental para que tengan éxito, ¿no? O saquemos unos outcomes nutritivos para el equipo. Entonces, ¿cuándo es un buen momento para hacer un Design Sprint? Cuando estamos ante un proyecto decisivo o complejo, este es uno de los escenarios más positivos para realizar un Design Sprint. ¿Por qué? Porque en este tipo de proyectos tener un objetivo claro es fundamental para que nos vaya bien, ¿no? Tener un objetivo bien definido y que todo el mundo esté alineado y al tanto de ese objetivo garantirá... Bueno, nos ayudará, perdón, nos ayudará teniendo como un faro, ¿no? En el transcurso del proyecto. Entonces, este primer escenario es muy recomendable para realizar un Design Sprint. También cuando tenemos fechas próximas, ¿no? Ahí acechándonos y plazos cortos, es un buen momento para realizarlo. O cuando estamos atascados en un proyecto. Estos dos últimos escenarios a veces, pues, llaman un poco la atención. Pero, bueno, es en estos momentos, ¿no? Cuando estamos perdidos o cuando el tiempo apremia, cuando más necesitamos tener los objetivos claros y estar muy bien alineados dentro del equipo. Entonces, por eso lo recomendamos. Vale. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es cómo podemos organizarlo. Para organizar un Design Sprint necesitamos tiempo. Cualquier dinámica, cualquier workshop en el que interviene un equipo completo conlleva tiempo de organización previa, de trabajo durante y de esfuerzo también posterior. Entonces, tenemos que asegurarnos que tenemos o que disponemos de este tiempo para dedicar durante estas tres fases. Esto también es muy importante porque si no tenemos tiempo antes para ejecutar una preparación adecuada o después para llevar a cabo las acciones que extraigamos de este Design Sprint o las cosas que se nos queden sueltas, no valdrá tanto la pena organizarlo. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. En un Design Sprint, la preparación del Sprint pesa casi tanto como el esfuerzo y el tiempo que vamos a dedicar en el proceso del Design Sprint. Entonces, tenemos que realizar varias acciones que vamos a ver ahora a continuación y para ello pues tenemos que reservar el tiempo de la persona que lo organiza y normalmente también de la persona que lo va a facilitar. Lo mismo pasa con el Post Sprint. Nos va a quedar trabajo, nos van a quedar algunos outcomes que poner en práctica después de esta dinámica. Después, ahora, bueno, vamos a ver qué necesitamos como parte de ese pre-work antes del Sprint, antes del día uno. Hay cinco cosas fundamentales que necesitamos que son el equipo, el espacio, el tiempo, el objetivo y usuarios. Estas cinco cosas siempre recomendamos prepararlas antes de iniciar el Sprint. En cuanto al equipo, bueno, sin equipo no hay Sprint porque es un Design Sprint, es una dinámica que organizamos en equipo, que no podemos hacer solos. Entonces, es importante seleccionar quién formará parte de ese equipo que va a realizar el Design Sprint. Dependiendo de nuestro objetivo, de nuestro contexto, pues serán diferentes perfiles. Se puede hacer un Design Sprint solo con diseñadores. Se puede hacer un Design Sprint con diseñadores e ingenieros. En fin, pueden participar todo tipo de roles. Idealmente, contaremos con entre cinco y siete personas. En mi contexto, en mi organización, necesito prepararlo para 11. Bueno, puedes hacerlo, ¿no? Hoy aquí vamos a ver una serie de normas, una fórmula, una receta, como queramos llamarla, y estas recetas siempre podemos adaptarlas. Primero tenemos que conocerlas, saber cómo funcionan y si se nos ocurre cómo mejorarlas o necesitamos adaptar lo que sea a nuestras necesidades, pues podemos hacerlo. Pero esta va a ser la recomendación, ¿no? Mantener a un equipo que permita generar debate, ¿no? Que haya diferentes puntos de vista, diferentes perfiles, pero que ese debate tampoco se alargue demasiado, ¿no? O entremos, pues, en dinámicas muy largas que puedan poner en riesgo los tiempos del sprint, ¿no? Porque la duración tiene que estar limitada también. Además, dentro del equipo tendremos diferentes roles, ¿no? Y personas que participan en el sprint. Uno de ellos es el facilitador o la facilitadora. La persona que facilite el sprint no es una persona que vaya a generar ideas o a tomar decisiones. Todo lo contrario. Es una persona que va a estar facilitando, introduciendo las dinámicas, garantizando que los tiempos se respetan, garantizando que hay debates con participación equitativa. En fin, estando, pues, pendiente de estas cosillas. También tendremos un rol que denominamos decisor o decisora, que normalmente, pues, es la persona que organiza el sprint o puede ser, pues, un líder de equipo, ¿no? Depende un poquito también de nuestro contexto. Entonces, tendremos al equipo core, ¿no? El equipo principal, que normalmente es el equipo que va a hacer realidad esa experiencia que estamos proyectando en el design sprint. Y también contaremos en un día específico del sprint con una serie de expertos. Los expertos son personas que no están en el día a día del equipo, pero que, por su rol, tienen conocimientos que los demás no tenemos, ¿no? La información en las empresas, en los equipos, siempre está distribuida de forma simétrica. Entonces, aunque nosotros creamos que lo sabemos todo de la experiencia, de repente contar con una persona de atención al cliente o una persona que trabaja en tienda va a nutrir muchísimo nuestro punto de vista. Entonces, lo que haremos con los expertos será, un día del sprint, hacer una serie de entrevistas para, pues, detectar problemas, puntos de dolor, oportunidades que ellos han observado desde su punto de vista. Es diferente al nuestro porque su día a día también es diferente. Entonces, esto en cuanto al equipo. Lo siguiente que tendremos que tener en cuenta es el espacio en el que vamos a llevar a cabo el design sprint. El espacio para, bueno, para cualquier tipo de dinámica de este tipo siempre debe de favorecer la colaboración y la concentración. Algo que vamos a intentar es que las pantallas estén en un segundo plano, que no participen. Es decir, que yo esté en el momento presente, que los ordenadores y los móviles estén por otro lado y que esté con mi atención 100% focalizada en las actividades del design sprint. Una pregunta que se suele realizar es, ¿puedo hacer un design sprint en remoto? ¿Debo hacerlo presencial? Bueno, esto depende mucho del equipo que vaya a participar. Si tú estás trabajando con un equipo que está acostumbrado a trabajar en remoto, a pasarse, pues, horas en videollamadas, a utilizar herramientas del tipo Miro o Mural, pues, quizás sea una buena oportunidad hacerlo en remoto, ¿no? O si tu equipo está desperdigado, ¿no? Está cada perfil a cientos de kilómetros del otro, pues, igual, lo mejor sea que hagas un design sprint en remoto. Por el contrario, si tu equipo no está acostumbrado a utilizar este tipo de herramientas y va a necesitar aprender a utilizarlas para realizar las actividades del sprint, lo más recomendable es que lo hagas de forma presencial, ¿no? Pero ambas opciones son posibles y todas las actividades se pueden adaptar a ambas situaciones, ¿no? A una situación remota y a una situación presencial. Otro factor que debemos tener en cuenta es el tiempo, ¿no? Como avanzaba al principio. Para hacer un design sprint vamos a necesitar cinco días y, además, que sean consecutivos, ¿no? Que las personas que participen tengan todo su foco durante una semana en esta actividad. Entonces, es importante agendarlo con tiempo y, por otro lado, también un buen consejo, una buena práctica, es no bloquear el día de trabajo entero, ¿no? Porque van a participar diferentes roles y, pues, bueno, quizás necesiten dedicar X tiempo al día a resolver otras actividades o dar continuidad a otros proyectos, aunque su foco deba de estar en el sprint, ¿no? Entonces, podemos dejar, pues, es una franja de tiempo al principio o al final. Otra cosa que haremos es, durante estos cinco días, que van a ser muy intensos, ¿no? Porque vamos a sacar un proyecto, aunque sea prototipado, aunque sea una fachada, vamos a sacar un proyecto de principio a fin, es distribuir muy bien el horario de trabajo, ¿no? Vamos a tener franjas de trabajo de aproximadamente una hora y media y, por el medio, pues, tendremos descansos para recuperar la energía y también tendremos, pues, pausas para comer y estas cosas, ¿no? Es muy importante mantener buen clima durante todo el transcurso del design sprint, ¿no? Durante los cinco días. Vale. Entonces, aquí van algunos consejos, ¿no? En cuanto al tiempo. Agendar el sprint con antelación, organizar las actividades en bloques de máximo 90 minutos y siempre acordarse de los descansos. Lo siguiente que tendremos como parte de la preparación del design sprint es un objetivo. O, en otras palabras, trabajar muy bien el espacio del problema. Si no hay objetivo, no puede haber sprint porque el objetivo, durante estos cinco días, nos guiará. Vale, va a ser nuestro faro. Entonces, el objetivo tiene que estar claro, el problema o problemas asociados tienen que estar claros y debemos de profundizar en ellos para entenderlos. Si hay muchos problemas o muchos temas asociados a ese problema, debemos de priorizarlos antes de llegar con todos esos problemas asociados al objetivo, al design sprint, ¿no? Tenemos que hacer una especie de filtrado de la información para que el equipo que participe en el design sprint pueda hacer su trabajo de forma adecuada. Dentro de trabajar este espacio del problema, tenemos que tener diversas cosas, varias cosas en cuenta. A veces, el espacio del problema no le damos la importancia que tiene, ¿no? Saltamos muy rápido al espacio de la solución. La solución es muy interesante y, además, es creativa. No es algo que todos estamos deseando trabajar cuando nos ofrecen un problema, cuando nos ofrecen un objetivo. Pero, para poder ofrecer buenas soluciones, tenemos que trabajar muy bien el espacio del problema y conocer nuestro problema también como nuestras soluciones. Para ello, algo que debemos de hacer es conocer bien el impacto del producto y del servicio en negocio y el valor del producto y del servicio para los usuarios. Y de la intersección de estos dos temas o de estos dos palos es de donde van a surgir nuestras oportunidades. Sin una, no hay la otra. O si hay mucho de una y muy poco de otra, probablemente nuestro producto, nuestro servicio, esté descompensado. Otras cosas que podemos hacer para conocer bien el problema y su impacto es hacernos preguntas. Por ejemplo, si no actuamos sobre este problema o sobre este objetivo, ¿cómo va a ser el futuro? De nuestra experiencia, de nuestro producto, de nuestra organización, de lo que sea. También podemos, para conocer mejor el problema, preguntarnos si hay otras empresas que ya hayan trabajado un problema similar y que hayan tenido éxito o que no lo hayan tenido, por el contrario, o que ya haya muchas o que haya muy pocas. También tenemos que tener en cuenta a nuestros usuarios. De nuestros usuarios, ¿cuántos tienen este problema? ¿Sobre qué está orientado este problema? ¿Qué tipo de usuarios tiene este problema? Debemos conocer, en definitiva, también el problema como la solución. Y ya por último, en cuanto a la preparación del sprint, lo último que vamos a necesitar son usuarios y usuarias. Bueno, esto depende también mucho de los tiempos de captación que tenga nuestra organización. Pero si lo hacemos antes, es un tema que nos quitamos durante la semana del sprint, ¿no? En la que los tiempos van a estar justitos. Entonces, si podemos, vamos a intentar reclutar a los usuarios que van a participar en los test del día 5 con antelación, antes de empezar el sprint. Eso hará, pues bueno, que podamos tener más foco durante la semana del sprint o que estemos más liberados. Y con esto tendríamos lo que es la preparación del sprint lista. Ahora vamos a pasar a ver qué vamos a hacer en cada día del sprint, ¿no? Qué actividades hay asociadas y cómo las podemos llevar a cabo. Como os decía, cualquier duda que tengáis, cualquier comentario, lo podéis ir dejando por el chat y lo resolveremos al final, ¿vale? O si necesitáis que profundice más en alguna parte, lo que sea, me vais diciendo, por favor. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar el sprint por el lunes o el día 1, ¿vale? Y el objetivo para este día va a ser poner al equipo en la misma página, que todo el mundo tenga la misma información y el mismo contexto. Entonces, para conseguir esto, la primera actividad que vamos a hacer es que una persona, que generalmente va a ser la que tenga el rol de decisor, va a introducir el sprint. Va a explicar el reto, va a explicar todo el trabajo que se ha hecho sobre el problema, ¿no? Va a explicar los objetivos, los problemas asociados, todo ese trabajo de preparación que hicimos antes. Y después vamos a hacer una actividad, ¿no? Una vez todo el mundo tiene este contexto, vamos a pasar a hacer una actividad que llamamos empezar por el final. Dentro de esta actividad haremos dos cosas. Por un lado, fijarnos una meta a largo plazo, ¿no? Respondernos por qué estamos haciendo este proyecto y también construir la visión a corto, medio y largo plazo. Pues eso, nos podemos preguntar dónde queremos estar en seis meses, dónde queremos estar en un año, en cinco... Y aquí nos pondremos optimistas, ¿no? Buscaremos, pues, la mejor visión para nuestro producto o servicio. Y después de hacer esto, después de construir esa visión y ese objetivo optimistas, vamos a definir las preguntas del sprint, ¿no? ¿Qué necesitamos saber esta semana? Pues, por ejemplo, nos necesitamos plantear ha pasado un año y el proyecto es un desastre. ¿Por qué? Necesitamos conocer los riesgos, ¿no? A través de este design sprint. Y necesitamos saber también, pues, qué tenemos que hacer para que esta meta se cumpla, ¿no? Nos vamos a intentar generar preguntas de este tipo. Si en esta primera fase nos estábamos poniendo súper optimistas, en esta segunda fase vamos a intentar no pensar solamente en escenarios positivos. Tampoco escenarios totalmente catastróficos, ¿no? Pero queremos llegar a entender tanto nuestras oportunidades como nuestros riesgos. Vale. Lo siguiente que haremos después de este ejercicio es mapear la experiencia. Vamos a construir un journey, si no lo tenemos, y también, pues, vamos a exponer varias protopersonas o personas, ¿no? Depende de si ya lo tenemos, si lo tenemos que idear. Dependerá un poco ahí de los recursos con los que partamos. Una vez tengamos esto listo, ¿no? Que es lo que nos va a dar, pues, contexto de cómo es la experiencia actual o cómo es la experiencia que queremos construir y a dónde queremos llegar, vamos a entrevistar a los expertos. Esto, como os avanzaba al principio, lo hacemos precisamente para buscar que todo el mundo esté en la misma página, ¿no? De nuevo, la información suele estar distribuida de forma simétrica, aunque creamos que somos las personas que más contexto tenemos del equipo, del proyecto. Eso no es verdad. Siempre va a haber una persona que sepa algo que no sabemos. Entonces, es muy importante nutrirnos con otros puntos de vista, ¿no? Si esos puntos de vista, además, están alejados de nuestro día a día, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy creando una experiencia híbrida entre la aplicación y la tienda y entrevisto, pues, a una dependienta de tienda, a una cajera de tienda, a una persona de atención al cliente, voy a obtener problemas, puntos de fricción, incluso oportunidades en las que quizás yo no había reflexionado antes, ¿no? Entonces, esto es fundamental y es muy interesante. Mientras hacemos estas entrevistas, vamos a hacer una actividad que llamamos ¿Cómo podríamos? o ¿How might we? Esta actividad que proviene del Design Thinking, bueno, pues, fue ideada por AIDIO hace ya bastante tiempo. Dentro del Design Sprint hay muchas actividades que pueden ser útiles para nosotros en otros contextos por sí solas, ¿no? Yo no necesito hacer un Design Sprint para hacer una actividad de cómo podríamos o para entrevistar a tres expertos si creo que eso va a nutrir mi experiencia. Eso yo lo puedo hacer en cualquier momento. Pero un Design Sprint lo que hace es conglomerar todas estas cosas para obtener, pues, bueno, un resultado que tenga en cuenta diferentes puntos de vista y que haya pasado por diferentes puntos de reflexión. Esta, volviendo aquí a cómo podríamos, esta técnica lo que nos va a permitir es mientras nosotros hacemos las entrevistas, las personas que entrevistemos nos van a puntualizar cosas, ¿no? Como, por ejemplo, pues, el proceso es tedioso o los usuarios nos llaman constantemente porque no saben cómo completar esta tarea. En vez de apuntar el proceso es tedioso o el proceso no es comprensible por parte de los usuarios, lo que vamos a hacer es convertir este problema en una oportunidad al reformularlo como una pregunta, ¿no? Pues, ¿cómo podríamos agilizar el proceso? Por ejemplo, y esto nos va a permitir no centrarnos únicamente en el problema y que tampoco pasemos aún a trabajar la solución. El día 1, el lunes, lo vamos a dedicar a entender muy bien el problema, el contexto del que partimos, definir muy bien el objetivo, en fin, frenarnos un poquito antes de querer ponernos creativos y trabajar en las soluciones. Para eso es el día 1, exclusivamente para esto, para entender. Aquí tenéis, pues, bueno, un ejemplo, ¿no? De diferentes tarjetas, de cómo podríamos. Pues, ¿cómo podríamos hacer que la gente se dé cuenta de que puede comprar café online, no solo en la tienda? Diferentes, diferentes cómo podríamos. Es un ejercicio muy útil y que nos ayuda a centrarnos en las posibles oportunidades. Una vez todo el mundo tenga sus cómo podríamos, sus notas, lo que vamos a hacer es compartirlos. Si estamos en un espacio físico, pues, lo podemos hacer en una pizarra, en una pared. Si estamos en un espacio virtual, pues, lo haremos en nuestro Miro, en nuestro Big Jam, lo que estemos utilizando. Una vez tengamos todo esto posicionado en la pizarra, lo que sea, lo que vamos a hacer es, primero, pues, leerlos, ¿no? Dar un tiempo para reflexionar sobre lo que han puesto los demás compañeros y compañeras y después repartir dos votos por persona. Los votos nos van a ayudar a centrar en qué oportunidades queremos trabajar en este Design Sprint. Si, además, estos, cómo podríamos, los cruzamos con el Journey, ¿no? O con el mapeo de la experiencia que hemos hecho, esto nos va a ayudar a que podamos reflexionar sobre el objetivo, ¿no? Hace unas horas hemos definido cuál era el objetivo para el Sprint y ahora vamos a ver si nuestras oportunidades están centradas en una única parte del Journey, si están demasiado repartidas y, en definitiva, también, si nos vemos capaces de abarcar todo o tenemos que reducir un poco el scope, ¿no? Reducir un poco nuestro objetivo. Lo vamos a refinar en este momento. Y ya con esto habremos acabado el lunes. El lunes nos quedaría un día, pues, parecido a esto, ¿no? Una primera actividad introductoria, la definición de la meta y las preguntas que vamos a resolver en el Sprint, el mapeo de la experiencia, un descanso para comer, entrevistas, cómo podríamos y el objetivo final. Entre medias de todas estas actividades habrá también espacios para descansos. De eso nos tenemos que asegurar o la persona facilitadora se tiene que asegurar de agendarlos. Aquí los descansos no están distribuidos ni están fijados los tiempos porque también, dependiendo del proyecto, del objetivo, de la experiencia y del equipo, pues, necesitaréis dedicar más o menos tiempo a cada una de las fases. Vale. Después de esto estaríamos preparados para pasar al día 2 que sí que va a ser el día más creativo de todo el Sprint. Va a ser un día de generar ideas y generar ideas y generar ideas. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer para poder generar esas ideas? Lo primero que vamos a hacer es buscar inspiración. Pero, en vez de ponernos todos a buscar inspiración a lo loco, vamos a intentar organizar un poco esta búsqueda. Entonces, vamos a hacer una lista con las empresas, productos, organizaciones, servicios, lo que sea, que nos gustaría investigar. Y después, de forma organizada, pues, vamos a buscar entre 10 y 20 soluciones que ya existen. Y al final de esa búsqueda, ¿no? Esto lo va a hacer cada uno. Al final de esa búsqueda tendremos 3 minutos por persona, más o menos, para presentar lo que nos parecen las mejores soluciones. Aquí, como consejo, es muy importante documentar el proceso, ¿no? Ir anotando los comentarios que surgen. Esto lo hacemos porque, bueno, un design sprint puede que vaya genial a la primera, ¿no? Que proyectemos una idea y los usuarios nos la validen y queramos continuar adelante con ella. O también puede pasar que proyectemos una idea en 5 días, los usuarios invaliden esta idea y nos hayamos ahorrado los 5 meses, ¿no? de construir una idea y no testarla. Pero aún así, tendremos que iterar sobre ese primer design sprint que hayamos hecho. Entonces, es muy importante que vayamos documentando porque toda esta información nos va a servir más adelante. Algo que pasará aquí cuando empecemos a ver posibles soluciones, ¿no? O cosas que nos han parecido interesantes es que tendremos que tomar una decisión como equipo, ¿no? Que es todos y todas vamos a trabajar sobre la misma idea o nos vamos a dividir la experiencia. Es decir, tenemos este mapeo, yo me quedo con la primera parte de la experiencia, estas dos personas se quedan con esta otra parte, queremos estar todos a una, necesitamos fragmentar para poder cubrir esto en tiempos. Eso es algo que decidiremos como equipo, ¿no? Y dependerá mucho también de nuestro producto, de nuestro servicio y de nuestro contexto. Una vez tengamos esto decidido, que ya va a ser más o menos por la tarde, ahora hemos hecho nuestro descanso para la comida, vamos a ponernos ya a dibujar. Antes de, bueno, o cuando introducimos el ejercicio, es muy importante, pues bueno, asegurar las expectativas de la gente, ¿no? No estamos dibujando la capilla sextina, no pasa nada si alguien no ha cogido un lápiz en su vida, lo que hay que hacer con este ejercicio es expresar una idea y ser capaz de comunicarla, ¿no? Mediante un dibujo, mediante palabras, mediante lo que lo que prefiramos. Entonces, pues bueno, a veces ayuda a enseñar dibujos, esto es lo que esperamos, ¿no? Pues un dibujo malo, que esté mal hecho, que no hace falta que sea perfecto, vamos, que lo importante es comunicar. Habrá gente que se desmotive cuando le digas que tiene que dibujar, que proteste, tal, pero bueno, aquí la persona que facilite pues tendrá que buscar las herramientas para reconducir un poco la situación. Siempre eso como consejo pues enseñar otros dibujos, otros bocetos y la gente se va a poner, bueno, se va a tranquilizar un poco normalmente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un proceso de dibujo en cuatro pasos, ¿no? Un primer momento de notas, un segundo momento de ideas, otro de un ejercicio que llamamos Crazy Age y otro de llegar a la solución final. Tendremos 20 minutos para las notas, 20 para las ideas, 8 minutos para el Crazy Age y entre media hora y hora y media para la solución final. Este es un ejercicio que se hace en la misma sala pero de forma individual. A veces los ejercicios de brainstorming con todo el mundo a la vez no garantizan una participación equitativa, ¿no? A veces necesitamos pararnos y pensar o trabajar en silencio, sobre todo para madurar una idea o cuando queremos madurar una idea. Entonces, por este motivo lo vamos a hacer de forma individual. Para tomar las notas, los participantes del equipo podrán pasearse por la sala, revisar las ideas que se han expuesto en la pizarra, en la pared y la idea es que vayan anotando, que sea el primer boceto, digamos, que puede ser meramente verbal, puede incluir ya dibujos, depende un poco de cada uno. Después pasaremos a una fase de ideas en las que esas notas se van madurando, se van bajando un poquito más y después pasaremos a una fase de crazy aids que es de generación de ideas. Un crazy aids es un ejercicio que se hace con un folio normal y corriente, doblándolo en ocho partes, ¿no? Doblamos el folio y después en cada una de las opciones que nos queda al haberlo plegado generamos una idea diferente. Este ejercicio nos permite en un tiempo limitado trabajar diferentes soluciones sobre un mismo tema. Entonces facilita mucho esa generación de ideas, ¿no? Lo que queremos es cantidad, no calidad. Queremos muchas ideas y en medio de todas esas ideas, de las malas, de las terribles y las buenísimas, está nuestra idea, la que queremos perseguir. Entonces queremos primar la cantidad. Y una vez hayamos hecho el crazy aids, vamos a pasar a la solución final, ¿no? De todas las soluciones que hemos ideado de forma individual, también de forma individual, vamos a ver cuál queremos madurar o bajar un poco más a tierra, Incluir más detalles. Y así, con esto, concluiríamos el día, el martes, el día 2. La agenda del martes nos quedaría así, empezaríamos con esa inspiración y esas demos, ¿no? De soluciones, esa decisión sobre dividir o agrupar, el descanso para la comida y, bueno, sus consecuentes descansos intermedios y por la tarde la parte de notas, ideas y bocetos. Con esto, estamos listos para pasar al día 3, al miércoles, que ya es la mitad del sprint. Como el martes estuvimos generando muchas ideas y estuvimos, pues bueno, generando esa divergencia, ¿no? Esa cantidad de opciones, el miércoles, el día 3, nos tocará decidir, nos tocará bajar esas ideas a la tierra, ¿no? Y perseguir una o varias para poder prototiparlas. Este día de decisión lo vamos a empezar compartiendo las ideas en la pizarra, en la pared, en el mural, el miro que tengamos. Vamos a poner las ideas de cada uno y vamos a dar un tiempo para revisarlas. Durante este tiempo en el que estamos revisando las ideas de nuestros compañeros y compañeras, a su vez, la persona facilitadora va a repartir pegatinas. Pueden ser dots o mates, lo que queramos. Estas pegatinas son ilimitadas. Todo el mundo puede tener cuantas quiera y lo mismo con los post-its. Esto nos va a ayudar a construir lo que llamamos un mapa térmico. Estas pegatinas han de posicionarse en las ideas que consideramos sobresalientes, en las ideas que nos llaman la atención, que nos parecen geniales, que creemos que van a aportar un valor especial y los post-its van a estar destinados a anotar preguntas, inquietudes, otros comentarios y después de este primer análisis lo que vamos a hacer es que el facilitador o la facilitadora va a narrar las ideas. Las personas autoras de estas ideas no van a revelar la autoría hasta el final de todo. Esto lo hacemos porque queremos primar la idea por encima de la exposición. No todos tenemos la misma capacidad de discurso. Hacemos presentaciones igual de chulas. Hay personas que tienen unas habilidades de discurso brutales y que pueden hacer una presentación con muchísimo gancho y pueden influenciar la decisión de sus compañeros. Como queremos primar la idea vamos a hacer una narración súper neutra y solo vamos a resaltar las ideas que tienen más puntitos, que tienen más presencia en ese mapa térmico porque son las que todos consideramos más brillantes. Sí que es verdad que el facilitador o la facilitadora se le puede pasar algún detalle en esta narración. Entonces, si hay algo que el facilitador no haya contado o que el equipo no haya percibido sobre una idea su autor o su autora al final de todo puede comentarlo. Oye, que además aquí quería expresar esto que se me ha pasado y no pasa nada. Pero sí que vamos a intentar mantener una narración neutra. Después de esta puesta en común sí que vamos a hacer una votación pero antes de la votación vamos a recordar el objetivo y cuáles eran las preguntas del sprint. Esto es súper importante. Tenemos que tener el objetivo muy presente en cada uno de nuestros pasos para no desviarnos, para no dejarnos llevar por la emoción, por las buenas ideas. Una vez recordemos el objetivo vamos a dejar un tiempecito de reflexión y después vamos a votar pero todos a la vez. También por lo mismo para no influenciar las decisiones de los demás. Pues nos lo pensamos y después ya votamos todos al mismo tiempo. Vamos a dar uno o dos votos por persona. Si no hubiese consenso se puede pedir al decisor o a varias personas que desempaten. Ahí ya depende un poquito las dinámicas del propio equipo. Se les puede dar un voto más y que desempaten si eso es lo que queremos. En este momento ya tendríamos una idea y aquí al hilo de lo que se estaba diciendo de repartir más votos o no pueden ocurrir diferentes escenarios. Puede pasar que tengamos una idea ganadora súper clara puede pasar que dos o tres ideas tengan muchísimos votos y que nos parezcan interesantes puede pasar que esas ideas se complementen o puede pasar que sean ideas totalmente diferentes y que a su vez nos parecen interesantes. Entonces ¿qué hacemos aquí? Pues bueno hay varias opciones. Si las ideas se complementan podemos hacer un remix si las ideas si tenemos dos ideas que vemos que tienen el mismo potencial y no estamos dispuestos a renunciar a una desempatando haciendo cualquier otra cosa lo que podemos hacer es testar varias ideas no hay límite respecto a testar ideas más allá que nuestro tiempo y los usuarios que hemos captado y el tiempo que hemos agendado para esas entrevistas. Entonces siendo conscientes de eso podemos hacer lo que queramos testar una idea testar dos hacer remix de ideas tenemos mucha libertad creativa aún. Vale y después de esto de esta fase de decisión que nos va a llevar su debate vamos a pasar a crear un storyboard o un guión gráfico. en este storyboard lo que tenemos que hacer es representar la idea que hemos elegido o las ideas que hemos elegido si hemos elegido dos ideas que se complementan pues este es el momento de hacer ese mix es muy importante que incluyamos el antes el durante y el después ¿no? cómo llega un usuario a esta experiencia producto o servicio cómo sale de ella qué pasa mientras está interactuando con ella y y bueno pues eso tener en cuenta que no podemos reinventar la rueda ¿no? que estamos simplemente representando una idea no creando ideas nuevas la duración que se suele dar al storyboard es la tarde ¿no? es un ejercicio que haremos después de la pausa de la comida y como límite que nos tenemos que poner es que esta idea se está haciendo para testarla el viernes entonces la historia se debe de poder probar en nuestro ensayo en más o menos 15 minutos ¿no? depende también de la duración que hayamos agendado para las entrevistas pero bueno tenemos que tener en cuenta que en las entrevistas necesitaremos hacer una introducción un cierre que saldrán otras preguntas otras necesidades que tengamos que ahondar con el usuario usuaria en ese momento entonces vamos a intentar mantener el transcurso de la historia con cierto con cierto límite de tiempo vale y con esto acabaríamos el miércoles el día 3 del sprint esta es la agenda que más o menos nos quedaría aquí si lo si lo replicáis y si vais a organizar un design sprint acordaros siempre de introducir los descansos es muy importante que ya que es una actividad intensa y que se desarrolla durante 5 días bastante actividad que mantengamos y cuidemos la energía de las personas que participan durante sus durante sus 5 días con esto estamos listos y listas para pasar al día 4 que sería el jueves y es un día que vamos a dedicar a prototipar aquí en estas dos gráficas podéis ver lo que lleva construir algo real versus construir una fachada y obtener aprendizajes de algo real o una fachada si estamos construyendo un producto o un servicio real esto nos va a llevar tiempo si en cambio construimos una fachada construimos un prototipo rápidamente podemos obtener aprendizajes al principio y después construirlo que aprendamos pronto es muy positivo incluso si hacemos un design sprint y nuestra idea sale totalmente invalidada nos habremos ahorrado tiempo y dinero construyendo algo real en lo que nosotros confiábamos firmemente pero que la percepción de los usuarios no ha sido así entonces siempre es recomendable aprender aunque el aprendizaje para nosotros sea invalidante o negativo ¿qué vamos a hacer el jueves? pues eso construir un prototipo realista aquí lo que os lo que os estaba comentando justo ahora estamos probando para aprender y siempre tenemos que estar dispuestos dispuestos y dispuestas a desechar ideas y no es que no vale la pena generarlas para construir el prototipo todo se puede prototipar yo puedo prototipar una experiencia en aplicación como puedo prototipar una experiencia en tienda como un espacio lo que yo quiera cualquier cosa se puede prototipar lo importante es escoger las herramientas adecuadas si yo quiero prototipar una serie de pantallas lo puedo hacer fácilmente con Figma o lo que utilice en una tarde o rápidamente si necesito recrear un espacio pues quizás tenga que irme a Ikea a buscar un par de móviles ahí ya depende o necesite actores para crear una conversación lo que sea vale para construir este prototipo también vamos a dividir el trabajo no somos un equipo de 5, 6, 7 personas o más incluso entonces nos vamos a dividir el trabajo de prototipado de forma que todos estemos aportando va a haber diferentes roles tendremos rol de colector que pueden ser varias personas y su trabajo va a ser buscar los recursos necesarios para hacer el prototipo pues puede ser que esté buscando imágenes vídeos muebles voluntarios depende un poco de lo que estemos prototipando vamos a necesitar también un constructor o varios constructores que son las personas que están diseñando y construyendo el prototipo aquí lo mismo que estoy haciendo un prototipo en Figma pues mejor que lo haga el diseñador o la diseñadora que ya sabe utilizar Figma que es muchísimo trabajo para un diseñador pues vamos a ver si encontramos a otro hay que tener en cuenta estas cosillas también tendremos a otra persona que llamamos Word Word Smith que es la persona que va a ser responsable del lenguaje dentro del prototipo nosotros hemos proyectado una idea y el lenguaje aunque a veces no lo tenemos del todo en cuenta es súper importante en cómo comunicamos esta idea entonces el prototipo debe de tener textos reales si hay interacción o algo conversacional esa conversación también se debe de modular se debe diseñar bien y bueno tiene que haber una persona cuidándolo también tendremos otra persona a la que llamamos Stitcher que es la persona que se encarga de pegar y de garantizar que la experiencia funciona como un todo que está cohesionada esto es especialmente útil si por ejemplo hay varios constructores pues estará revisando la idea y revisando el prototipo y verá si hay macho o si se han despistado algo o si algo sobra en fin estas cosillas también va a ser muy útil tener a este Stitcher revisando que el prototipo corresponde con la idea aunque solo tengamos a un constructor o a una constructora y por último tendremos a otra persona que va a estar preparando el guión para las entrevistas que vamos a realizar al día siguiente de esta manera nos dividimos un poco el trabajo y todos participamos activamente en la construcción de ese prototipo lo que haremos después de construir el prototipo normalmente haremos la construcción por la mañana y la revisión por la tarde lo que vamos a hacer esa tarde es hacer un pequeño ensayo cosas que tenemos que tener en cuenta en este ensayo el prototipo comunica la idea y los usuarios van a ser capaces de entender este prototipo es suficientemente realista lo que hemos incluido en este proyecto va a dar respuesta a las preguntas que hemos formulado para el sprint vamos a extraer los insights y la información que necesitamos todo eso lo tenemos que revisar siempre tenemos que tener muy presentes esas preguntas y ese objetivo del sprint para asegurar que los outcomes que saquemos más tarde sean los que queríamos y los que necesitábamos y bueno con esto estaríamos acabando el jueves el jueves es un día en el que lo normal es que el equipo esté contentísimo esté pues con una sensación de completud y un objetivo brutal que es pues definir un producto o un servicio y llegar a una solución es normal que estemos un poco enamorados y enamoradas de esa solución y justamente por eso tenemos que recordar mucho el tema del aprendizaje de oye mañana viene lo verdaderamente importante que es que vamos a testar esto con usuarios y que vamos a obtener sus percepciones en un estadio muy inicial y aquí ya estamos en el día 5 es casi nuestro día final bueno es nuestro día final del sprint ¿no? quedan unos días para acabar esta semana intensa de trabajo y lo que vamos a hacer es es entrevistar al menos a 5 usuarios si pudimos ya tenemos el reclutamiento hecho no lo hemos tenido que hacer esta semana y si no hoy el reclutamiento ya debería de estar hecho y empezaríamos el día con las entrevistas algo que hay que tener en cuenta es que la persona que entreviste debe tener al menos unas nociones básicas de UX Research debe saber cómo tienen que ser las preguntas que va a formular debe saber interactuar de forma correcta con ese usuario y crear un clima adecuado en la entrevista mientras hacemos las entrevistas todos vamos a continuar participando un design sprint es muy valioso también porque es un método que cohecciona al equipo porque el equipo está en la definición porque el equipo está en la construcción está en la validación está en todo y cuando las personas pasamos por los mismos procesos observamos las partes buenas las malas las complejas y nos ayuda a alinearnos y a trabajar de forma mucho más coheccionada y entender de la misma manera también nuestro producto y nuestro servicio escuchamos juntos por esto intentamos escuchar las entrevistas juntos por esto ¿qué pasa aquí? si estamos haciendo un design sprint en presencial tendremos que disponer también de dos salas de una sala de entrevista y una sala de escucha porque bueno pues no vamos a recomendar a tener a cinco observadores enamorados de una idea llorando mientras un usuario la invalida o dando palmas cuando dice que sí entonces aquí ya depende un poquito también de nuestros recursos si lo estamos haciendo de forma online pues bueno probablemente nuestra herramienta nos permita tener observers en oculto aunque el usuario sea consciente de ello y esta parte la tendremos un poquito más fácil la idea es que todo el mundo esté escuchando y tomando notas y para tomar estas notas también podemos utilizar una especie de plantilla en la que cruzamos nombre del usuario con pregunta del sprint cuestión importante del sprint aquí también para facilitarnos el análisis porque la idea es que hoy también salgamos de aquí del día de trabajo con el análisis hecho al menos un primer análisis es algo que nos puede facilitar esto es utilizar también un código de color que tengamos pues el verde para los comentarios positivos o validantes el rojo para los comentarios más negativos o invalidantes de la idea y pues otro color que puede ser el violeta o el color que queramos para las ideas o los comentarios neutros esto nos va a facilitar analizar los resultados y también detectar patrones pues vale este aspecto que nos habíamos propuesto para el producto o el servicio es el que más está cojeando este es el que hay más consenso en cuanto a que va bien no hay más respuestas validantes en fin nos va a ayudar bastante con el análisis y con la detección de patrones y después por último después de este análisis lo que vamos a hacer es decidir los siguientes pasos aquí en este momento pueden pasar varias cosas puede pasar que los usuarios os hayan validado completamente la idea que la idea se haya validado parcialmente o que se haya invalidado totalmente ambos escenarios son positivos nosotros organizamos un design sprint para ver cómo reaccionaban los clientes y los usuarios antes de invertir todo el tiempo y dinero que conlleva construir un producto real entonces pase lo que pase lo hemos hecho bien porque nos hemos ahorrado el tiempo de construir algo real y hemos obtenido aprendizajes en un estadio inicial nuestro objetivo era aprender en todo este tiempo entonces pase lo que pase lo hemos hecho bien eso es muy importante tenerlo claro desde el principio y bueno dependiendo del escenario pues tendremos que hacer una cosa u otra si nos invalidan la idea parcialmente quizás tengamos que pues hacer una ronda de ideación y pues mejorar ciertos aspectos o iterar ciertos aspectos si nos invalidan la idea totalmente quizás queramos hacer un segundo design sprint ahí va a depender mucho de nuestro contexto qué métodos necesitemos utilizar pero bueno siempre de los aprendizajes vamos a obtener cosas positivas y vamos a ver cómo tenemos que seguir es muy importante definir eso el post workshop el post design sprint y ya ya para para ir acabando vamos a ver un resumen y una serie de consejillos finales y después tendremos tendremos tiempo para para preguntas si queréis vale entonces en cuanto al facilitador el facilitador va a ser un rol clave en este design sprint en cualquier design sprint y es una persona que va a tener que mantener la atención plena y constante durante los cinco días vale va a ser una actividad que requiera mucho de esta persona va a tener que preguntar al equipo constantemente aunque parezca obvio va a tener que preguntarle estamos seguros de esto vosotros verbalizaríais esto de esta manera o lo cambiaríais ¿no? hacer esas preguntas obvias para asegurar que todo el mundo está en el mismo lugar en la misma página también tiene que garantizar los tiempos y los descansos ¿no? y garantizar que no nos estancamos ¿no? pues que las conversaciones no se dilatan que seguimos la agenda que se toman las decisiones en los momentos adecuados todas estas cosas va a requerir va a tener cierta exigencia para la persona facilitadora por eso también es importante que escojamos a un buen facilitador podemos facilitar un design sprint por primera vez y lo tenemos que hacer pero nos tenemos que revisar bien las fórmulas ser muy conscientes de la agenda pedir consejos y estar siempre muy encima del equipo que está participando y como conclusión antes de organizar un sprint lo fundamental es que escojamos bien el reto que organicemos un design sprint si tiene sentido un design sprint o cualquier otro método tiene que ser el método que va bien a nuestro objetivo y a nuestro proyecto y también pues a nuestros tiempos a nuestra realidad podemos dedicar cinco días a esto podemos dedicar cuatro días a esto lo que sea tener en cuenta que el design sprint requiere de trabajo previo y posterior que si no vamos a poder dedicar ese tiempo antes y después quizás no lo hagamos del todo bien entonces que eso tiene que estar en la agenda y en la estimación del proyecto tener muy en cuenta aunque he reiterado esto muchas veces durante la presentación que el objetivo de hacer un design sprint es aprender y que todas las ideas que generamos son desechables que tenemos que poder equivocarnos tenemos que poder generar ideas malas para poder generar ideas buenas y aprender eso es súper importante y es parte de nuestro día a día el equivocarnos y el hacer ideas que nos invaliden lo importante es que sepamos hacerlo a tiempo y paliar las consecuencias y también que son cinco días que va a haber momentos de despiste de impuntualidad de falta de interés incluso pero que tenemos que intentar si nos comprometemos como equipo a hacer un design sprint que es algo que va a costar tanto tiempo y tanto esfuerzo nos tenemos que comprometer con los tiempos y con mantener cierta energía aunque la persona facilitadora vaya a estar muy encima de esto pues ayudarle intentar mantener los ánimos el foco y pensar en que va a ser algo muy nutritivo y después ya por último pues bueno recordaros que lo que lo que hemos visto hoy es una fórmula es una receta son unas reglas generales pero que todas estas fórmulas todos estos métodos tienen que poder adaptarse a nuestras necesidades y a nuestro contexto quizás pues a nosotros nos vaya mejor hacer un design sprint de cuatro días o nos vaya mejor aumentar el tiempo de una actividad o nos vaya mejor pues aislar una actividad y utilizarla para probar para introducir alguna dinámica de este tipo en nuestro equipo ¿no? ahí al final lo importante es conocerlo y adaptarlo para que a nosotros nos ayude para que a nosotros nos sea nutritivo y nos aporte valor y ya está ¡Gracias!